La cocita, aquella chiquitita, va para arriba, para la toba, ahí en Canadá. ¿Es el que es restaurante allá arriba y te hace comer y todo? Te la venden, pero sí. ¿No te dan la comida? No, tienes que pagar por ella y todo lo que quieras de tomar. Ah, bueno, también lo tienes que pagar, ¿verdad? Y habrá tacos. ¿Y habrá tacos? No, no tacos. ¿No tacos? Sandwiches, vino. ¿A quién vino? Vino del alcohol. Ah, también vino del amor. Ahí está. Ahí el agua es clarita, ¿sí? Sí. Ahí están las lanchitas que no se alcanzan a ver. Aquí tienen las copas muy grandosas para confiar el agua para arriba, ¿verdad? Ajá, me imagino. Me imagino. Te he pedido esto por aquí. 覺得 la cría te la picada y todo. Ya 만� Héctor, tiene que pagar por ahí hasta allá. De aquella largaầbada. Derek Allama, de Sur por Jetzt. Es ahí. Estoy caliente. Estaba allí. Pero, ¿verdad? Sí. ¿ nahi? Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando estás vemos una badazada against hata, Gracias por ver el video Gracias por ver el video